Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo la policía de Italia, me encanta, en el que hoy somos como la policía secreta si no fuese porque llevamos la luz encima, o sea, el rotativo encima. Por dentro mirar, es que se puede hacer en primera persona o no se puede hacer en primera persona. Madre mía, qué preciosidad. Así que nada, dicho esto, empezamos. Dentro intro. Y yo pensando que me había metido en un parking con salida y no tiene salida. Vale, a ver qué nos sale. Público. Vamos para allá. Vamos a hacer este servicio en primera persona. Vale. La verdad es que tengo tanta iluminación que molesta. ¿Dónde están? Están por aquí. Ah, vale. Ahí, ahí, ahí. ¿Me, me, me perseguirá este? Hola. Eh... ¿Con qué va? ¿Hola? Hola. ¿Qué, qué haces? ¿Qué has tirado? Pero vamos a ver, me está vacilando esta señorita. Gracias. Gracias por, a la décimo tercera, escucharme. Megan Hanson. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos tienes que contar? Licencias válidas, no hay... Vale. ¿Me puedes explicar? Bueno, le digo que me hago a la prueba de alcoholemia porque sí. Pero... ¿Me puedes explicar qué haces por aquí? Es que no lo entiendo bien. Va. Espérate, espérate, espérate. Antes de irte... Un momento, que te quiero... Cachear. ¡Anda! Señorita. ¿Usted se viene conmigo? Vamos para abajo. Vamos para abajo. Mira que culito como se me mueve. Mira que culito. ¡Olé! Vale. Chicos, si este vídeo llega... A 500 me gustas... En dos días... Subiré un vídeo en 2.0... Diré al día siguiente no, pero sí que a los dos días. ¿Vale? Vale, se lo lleva y nosotros cogemos nuestro coche y nos vamos. ¿Qué pasa? No sé si dar la vuelta. ¿Qué hago? A ver, voy a tirar por aquí. Aquí no vamos a ir. Vale, cogeremos... Bueno, tiraremos recto. Y nos iremos... Saldremos por el otro coche. Por el otro camino que estoy viendo aquí a la izquierda. A ver qué tal. ¡Vale! Eh... Accidente in Kalifa. Mira, justamente de aquí detrás. Mira como derrapo. Eh, una bici. Vale, pues no derrapo. Este coche es tan bueno que no derrapa. ¿Lo hago en primera persona? Venga, vamos a hacerlo en primera persona. Que mola. ¡Velocidad! ¿Veis? Cuando alejo el campo visual, mola. La verdad es que mola bastante. Eh... Vale, vale. A ver. Vamos a ir poniendo las sirenas para que nos lleguen... Para que nos escuchen. Gracias por dejarme pasar. Hostia, pues sigue tan lejos, ¿no? Ah, no, no. Sinceramente solo pone que nos requieren nuestra asistencia. Pero no pone para qué. Entonces... Vale. Parece así que ya estamos llegando. Ah, mía. Ahí está la ambulancia. Vale. Ya hemos llegado. Eh... Voy a aparcar aquí en medio. Porque soy el... Yo iba a decir el puto amo, pero no. Vale. Vamos a poner el coche aquí. Vamos a... Vamos a hablar qué es lo que ha ocurrido. Por Dios. ¿Qué hace el helicóptero ahí? Ey, ¿qué ha pasado? Hola. Hot Action Cop. Hey, partner. Bueno, ¿qué ha pasado? Ey, oficial. Bueno, gracias por responder. Ha venido una de esto. Pone Hot Action Cop porque he actualizado el mod, ¿vale? Y ahora, pues tengo que volverla a poner. Los paramédicos han llegado y están haciendo un LRCP cuando han llegado. Vale. Gracias. Vale. Vamos a hablar con este. Ey, señor. ¿Está usted bien? Y dice, sí, estoy bien. Y el de la moto... Eh... No tengo ninguna información sobre esas... Sobre la condición en la que está. Vamos. ¿Sabes qué es lo que ha ocurrido en el accidente? Y dice, sí. La razón por la que... No sé qué. Del cristal. No. ¿Gras? No sé qué con el puente. ¿Tienes alguna descripción de la licencia de la matrícula? O sea, de la placa de la matrícula y eso. Lo siento. Dice, todo ha pasado muy rápido. Dice, pero no me recuerdo... Ni el coche ni nada. Dice, prueba de hablar con la chica. Ella es la que ha parado y ha llamado a los servicios de emergencia. Voy a hablar con la chica. ¡Eh! Que soy policía, chaval. Que te miro, eh. Vale. Hola, señorita. Etoau. Ay, Dios, qué fea que eres. Hola. Eh... ¿Has llamado a usted al 911? Dice, sí, oficial. Dice... Y he llamado a la ambulancia. ¿Me puede explicar qué es lo que ha ocurrido? Ha sido un MESA. ¿Vale? Un MESA creo que es un 4x4 esto. Vale. ¿Estás seguro? Ah, ¿sabes la licencia de... O sea, la matrícula del MESA? Dice, por supuesto. IWAR 07... Gracias por la información. Y gracias por la... No, 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 no. ¿Este cómo está? Este... Este... Este cómo está. Es que no tengo... Esto no pinta muy bien, eh. Bueno. Vamos a... Vamos a ir a... Vale. Que ya no tiene nada más que decirme. Vale. Pues voy a coger las cosas. Joder. Tanto os molesta mi coche. Aquí los mirones. Cierra la puerta, niño. Ahora. Vale. Vamos para allá. Bueno, hay que vayamos en código 2. Y esto siempre lo estamos discutiendo. Y voy a ir con luces porque me apetece. Y vamos a ir en primera persona porque también me apetece. ¿Qué os parece? Hostia, que en primera persona cuesta... Cuesta detectar la... La distancia, esto de las curvas. Vale. Uy. Vale. La verdad es que vamos bastante rápido. Creo que me voy a comprar un mando para el ordenador para hacer los vídeos mejor. Porque gira muy bruscamente. Y esto no me mola. Mira, pongo hasta el intermitente. ¿Qué? ¿Me habrá escuchado? No, señorita. No corra. Que no corra. Sí. Uy, que se me escapa. Necesito refuerzos. No. Que se ha... Se ha muerto. ¿En serio? Se ha muerto. Vaya forma más tonta de morir. Encima le pica el culo. ¡Honla! No me lo puedo creer. Vale. Por ahí están los compañeros. Diréis, ¿y qué haces? Bueno, pues ya que hemos llegado aquí. Vamos a echar un vistazo al coche, ¿no? Me han contado. Eh, eh, eh. Sí, no, sí. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? A la casa. Ah, que desde aquí lo ves mejor. Vale, vale. No soy nadie para juzgarte. Vale, ahora por aquí. La puertecita. Me encanta, eh. Que se alumbra así las luces del coche. Oh, Dios. Que no puedo pasar por la puerta Canis. ¿En serio? No, tío. No me hagas esto. Vale. Me vale. Nada interesante, nada interesante. Y ahí hay un móvil. Está estupendo, ¿vale? Pues mira, vamos a llamar a la grúa. Y que se lo lleve. De acuerdo, chaval. Venga, hasta luego. Vamos a coger nuestro coche. Es que es bonito el Alfa Romeo. Lo que no sé por qué los rotativos así. Es como que le da un poco de agresión. No sé. A ver, voy a tirar marcha atrás. Vale. Y voy a girar hacia la de derecha. Bueno, a ver qué nos encontramos. Vamos para allá. Dice, oficial ves hacia la escena. Eso está hecho. A ver, vamos a guardar distancias. A ver, chaval. No queremos cosas raras. No, al suelo. Lo siento. Eh, no, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, chaval? Baila. No, al suelo no. Baila. ¿Me vas a volver a pegar ahora? Al suelo. Uy, que le he dado a la mano. Hombre. Tú al suelo. Te vas a llevar tiros por todos lados. Pero tú vives y te llevo detenido. Vale, vamos a esposarlo. Y llamaremos... Pues llamaremos a la ambulancia, ¿no? No, a la ambulancia no. Al coronel. ¿Lol? Ah, que han venido de ahí atrás. Hostia, qué bueno. A ver, espérate. Voy a coger mi coche. Ole. Chulo. No, no, chaval. Tú no me sigas. O sea, tú quédate aquí. Pero no te subas al coche. Hostia, llega antes la ambulancia que el... Venga, ahí al suelo. Me vas a vacilar a mí. ¿Esto qué es? Hostia, habéis ido en los compañeros, ¿no? Que tarda mucho en venir. ¿Alguien llega antes? ¿Los salvarán? No, no los salvarán. Hostia, que ha metido en la bolsa al paramédico también. Vale. Pues nada, vamos a subirnos a nuestro coche y vamos a volver a patrullar. Porque somos así de guay. Vale. Me voy a alejar un poquito más de esta zona. Qué bonito atardecer. ¿Qué hace este? Ay, la leche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es pelea? ¿Qué es pelea? ¿Qué es pelea? ¿Qué es pelea? ¿Eh? ¿Qué es pelea? ¿Qué es pelea? ¿Eh? ¿Sí? ¿Toma? ¿Toma? ¿Qué es pelea? Venga, pelea. ¿Pelea? ¿Tan fuerte que eres? ¿Que vienes con el coche? ¡Ja! A mí me van a vacilar. Vamos a subir. Venga. ¿Eh? Oficial ha activado el botón del pánico. Vamos para allá. Usted, pero si está al lado de la comisaría. Buah, veas tú que salto de ego. ¡Uh! Hostia, que hay un punto rojo y todo, ¿eh? Venga, en primera persona. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Eh, tú, tú, tú. Que yo les vea una orden a este y te empieza a pegar una de tiros. Que alucina, chaval. Venga, tírate al suelo. Al suelo. Vamos a detenerlo. Eso es. Bueno, todo tuyo, ¿eh? Ahí se lo lleva. Ah, no, que me sigue. Bueno. Ah, mira, que por ahí vienen. Genial. Tío, pero ¿por qué no te lo llevas? Espérate en el suelo. Anda, majo. Vale, y este coche lo han dejado aquí. Y no me mola. Dios, como me encanta este coche también. Vale, a ver, vamos a... Venga, muchas gracias. Voy a coger mi coche y me voy, ¿eh? Vale, mira, estoy viendo en el mapa un punto verde. Vamos a ir a echar un vistazo, a ver el punto verde. Uy, este no va muy bien, ¿eh? Ey, eh... Bueno, mientras no la líen. Nosotros continuaremos patrullando. Acabo de salir un nuevo video, ¿vale? Responda en código 2. Vale. Es como que un vagabundo está molestando a las personas. Ah, iba a saltar por encima, pero no puedo. Tres horas después. ¿Dónde parece? Vamos, ábrete. Yeah. Vamos. Música de acción. Vamos. Vale, estamos llegando ya. Claro, voy a ir sin luces. Porque indican eso. Vale, a ver, aquí. En principio es aquí. Que está molestando. O que la está liando, ¿no? Más bien. Vale, mira, aquí tenemos... Aquí lo tenemos. ¡Ey, caballero! Hola. Hola. No corras, tío. De verdad, mía. Voy a llamar a los refuerzos porque esto... Vale, míralo, míralo. Ahí está, ahí está. ¡Uy! Casi le doy. Le quiero dar en la pierna. Así. ¿Ves? ¿Han visto qué bien? Tú, tú. Ahí. Calambrazo. Espérate, que no me fío. Dispara, 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 dispara. Tío, ir a por él, joder. ¿Dónde está? Oye, lo que me ha hecho una 13-14. ¿Te quieres tirar en el suelo? Venga. Que me estoy quedando ciego con las luces de la policía. Vale. Vale. Genial. Venga. A ver, chaval. Quédate aquí. Me quedes aquí. Voy a buscar mi coche. Bueno, chicos. El episodio lo dejaremos por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Y nada. Ya sabéis. Cualquier cosa... Dejadme las quitas en los comentarios. Así que un saludo. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video.